Ha prestado declaración inactorial a la señora Débora Acosta, que era la última, que era la nuera de Tito López. ¿En este momento no tiene orden de detención? No, no, permanece en libertad, permanece en libertad. Dado la imputación que le han hecho, permanece en libertad, que es la misma para todos. Doctor, ¿se abstuvieron todos de declarar en el día de ayer? Tito López no, él ha declarado, pero su declaración ha sido esencialmente política, donde ha refutado justamente la persecución de que es objeto por parte de la Fiscalía y por parte de los poderes públicos, donde ha manifestado tanto al señor fiscal Sabadini, que le ha recriminado esta persecución. Y ha solicitado al juez la preservación de sus bienes, puesto que Sabadini pretende la confiscación y destruirlo patrimonialmente. Lo cual está absolutamente vedado por la Constitución Nacional, está absolutamente prohibido por el ordenamiento jurídico legal, por los partidos internacionales, donde nadie es culpable hasta que no se declare en un juicio penal, ¿no es cierto? Y que el debido proceso debe ser respetado, y eso, y el principio de inocencia, y el derecho esencial de propiedad. Todos tienen la misma imputación. ¿El señor Ramón López como autor y el resto como coautores, es así? Algunos como coautores, sí. Doctor, en las últimas horas, ¿se le ha trasladado a la esposa de Tito, del lugar de los comientos, puede ser? Me he enterado que sí, me han dicho, pero no lo confirmé yo todavía. Ahora, a partir de las indagatorias, doctor, ¿cómo va a seguir esto? ¿Ya corren los plazos para que la fiscalía determine la prisión preventiva o no? Tiene 10 días, ¿no es cierto? Hábiles para la determinación de eso, pero ya nosotros hemos pedido la intervención, o sea, hemos pedido la designación de un administrador de parte, de nuestra parte, para que administren los bienes del campo, sobre todo, dado la cantidad de los semovientes que existen allá y que tienen que tener cuidado, y para evitar justamente el peligro de que se pierdan, e incluso lo que significa un peligro es ese pedido que planteó el fiscal de una venta anticipada, lo cual no corresponde de ninguna manera, eso ya ha ingresado al juzgado, tendrá que resolverlo el juez. A partir de ahora estamos en condiciones de pedir la descarcelación de todos, dado la imputación que se le persigue. ¿Por qué? Porque estos delitos de los cuales se le acusa, asociación ilícita, lavado de activos, fraude de la administración pública, tienen penas que permiten determinar que en caso de ser condenados van a ser con una pena no privativa de la libertad. ¿Ese pedido ya lo ha presentado, doctor? Eso estamos trabajando, vamos a presentarlo oportunamente.